Preocupados por su seguridad debido al aumento del caudal de un estero del sector El Cruce de Panamá, vecinos del sector se contactaron con el Comité de Emergencias de la Municipalidad de Santa Cruz para buscar una solución. Es así como se descubrió que el problema está en el origen del torrente, un tranque privado ubicado en la zona alta del Cerro Lalajuela, donde el rebalse del tranque se encuentra con un grave deterioro estructural debido al socavamiento del terreno por el temporal de los últimos días. Es así como este lunes, autoridades regionales y del municipio santacruzano visitaron el lugar para revisar en terreno el problema que presenta esta obra. Un vecino del sector hizo un tranque aquí en el cerro, y entonces esto ya lleva tres años dando problemas que se va a derrumbar, y todos los años le hace arreglo, pero quedamos las mismas. Ahora mismo empezó el tranque a derrumbarse, y para la comunidad es malo, porque llega el agua turbia, con el susto para los niños, para las mujeres, y nadie hace nada, aquí es lo que se ve, aquí el autorado llegaron, y ojalá que le dé una solución a esto. ¿Por el temporal se incrementó esto? Sí, esto ayer, por supuesto, aquí ayer cayeron más de cuatro metros de muro de lo que había construido, y eso nos lleva a algunos sustos para los que vivimos allá abajo, el que no vive acá es distinto a la cosa, pero los que vivimos acá es problema. Este sector es un tranque, un particular, donde hay vecinos del sector de Cruces Panamá, donde podrían verse afectados ante toda la aluvión de este tranque. Así que los vecinos se han estado comunicando en permanentes ocasiones con nosotros, personalmente conmigo, para venir a chequear este tranque, en las condiciones que se encuentra, y para poder darles tranquilidad también a ellos. Tras la revisión realizada por la Dirección General de Aguas, la autoridad regional determinó que se solicitará al dueño de la propiedad drenar todo el agua del tranque, para que luego destruya la construcción, ya que junto con ser un peligro para los vecinos del sector, ante un inminente colapso de la estructura, no cuenta con la autorización respectiva. Particularmente desde el punto de vista del ONEMI es poder determinar y evaluar la condición de riesgo que pudieran tener estos vecinos y vecinas del sector y poder generar junto al municipio un proceso y un plan de contingencia en relación a la posible evacuación de este tranque que pudiera afectar a los vecinos. Hoy día hemos tenido una condición meteorológica bastante adversa que ha generado varios puntos críticos en la región. Y hoy día, sin lugar a dudas, se ha coordinado con equipos técnicos del MOP y la EGA para poder evaluar esta condición y generar junto al municipio un proceso de evacuación en caso de ser requerido, desde tener una oportuna respuesta, un monitoreo permanente a esta condición, en virtud de las condiciones meteorológicas que hoy día tenemos presentes. Hay preocupación, pero darle tranquilidad a los vecinos, que efectivamente esta hora aguanta todavía un tiempo más. Nosotros hemos dado la orden de ir evacuando palotinamente la agua del tranque y vamos a tener una orden de destrucción de la obra que está en contemplada acá. Estas obras están sin los permisos correspondientes a la EGA, por lo tanto están de forma irregular, ya se ha conversado con el dueño de la obra y le vamos a pedir que lo destruya y no es cierto que sí, y presente los permisos correspondientes cuando corresponde. De esta forma es que las más de 10 familias que viven junto a este estero podrán estar más tranquilas, ya que con la oportuna intervención de la autoridad se podrá prevenir una emergencia mayor.